En una vasta sabana africana, un león vagaba perdido, tenía más de 20 días deambulando alejado de su humanada, por lo que el hambre y la sed estaban acabando con su vida, por suerte encontró un lago de agua fresca y cristalina, emocionado el león corrió hacia él para beber y calmar su sed y con eso poder continuar buscando a su familia, pero al acercarse vio el rostro de un león en las aguas y pensó, que lástima, este lago le pertenece a otro león, aterrorizado huyó del lugar sin beber una gota de agua, pero la sed cada vez era mayor y el león sabía que si no bebía agua moriría, al día siguiente se armó de valor y volvió al lago, igual que el día anterior, volvió a ver el rostro en el agua y víctima de su pánico, se fue corriendo sin beber, y así pasaron los días, el león volvía al lago y huía cuando veía al otro león, pero un día, cansado de escapar, se armó de valor y finalmente comprendió que moriría pronto si no se enfrentaba a su rival, tomó la decisión de beber agua sin importar lo que pasara, se acercó al lago con determinación, pero cuando metió su cabeza para beber, su rival desapareció, era su reflejo en el agua lo que había estado observando todo ese tiempo, moraleja, la mayoría de nuestros miedos y tumores son imaginarios, pero cuando nos atrevemos a enfrentarlos, estos desaparecen, no permitas que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar para vivir plenamente.